El inicio de esta nueva hora, además de los títulos, tenemos contacto nuevamente con Exteriores, Valentina. Sí, señor, Carito Cometi ya está lista y preparada para brindarnos detalles respecto a algo que se viene, respecto a una situación o un entrevistado con quien ya está ella lista. Así que, Caro, te vemos y te escuchamos. Buen día nuevamente para vos. Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, así retomamos de nuevo el móvil y en este caso en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porque como ayer anticipábamos se venía una nueva jornada de colecta de sangre, donación de sangre y por eso nos vinimos hasta el lugar para ver cómo arrancó la jornada que a las 7 y media ya tuvo sus primeros voluntarios y como verán detrás mío ya están donando con muchas ganas, con muchos ánimos y por eso estamos con la doctora Gabriela Jacobo que es la responsable del programa de donaciones del programa Provincial de Hemoterapia. Buenos días, Gabriela, gracias por recibirnos. Contanos un poquito cómo comenzó el desarrollo de esta jornada. Hola, buenos días. Bueno, como todos los años nosotros hacemos con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas una colecta, así que muy bien, como todos los años vienen tempranito, ya toman un desayuno mientras van esperando y bueno, esperamos todavía hasta las 11 que se acerque más gente que quiera ayudar, no es cierto, como siempre decimos, a dar vida. Contanos qué requisitos evalúan ustedes a la hora de donar sangre. Bueno, más que nada siempre tener en cuenta que después de una cirugía, ya sea mayor o menor, tatuajes, perforaciones en orejas, acupunturas, un año para donar. Después de endoscopías y colonoscopías son seis meses. No venir en ayunas, siempre es lo que recalcamos. Por ahí tomar un desayuno como lo hacen habitualmente, por ahí sí exceptuando lácteos, pero mucho líquido. Es muy importante que antes de la donación nosotros incorporemos mínimamente medio litro de agua, que es lo que vamos a perder después. Y después sentirse bien. Por ahí si uno está congestionado con estos cambios de tiempo que ahora estamos teniendo, por ahí les pedimos que no, que esperen a que pase, no es cierto, ese estado y después sí se puede donar. O sea, por ahí se les da un diferimiento de dos días, tres días, hasta que pasa. Y después ganas de ayudar. Siempre pensando, no es cierto, en el que está esperando que uno haga este acto de amor. No esperar a la urgencia, porque cuando uno llega a la urgencia ya es tarde. Entonces, acercarse. Estas son oportunidades que desde el programa se brinda a la población para que por ahí puedan donar sangre más cerca, no es cierto, de donde viven, en una zona por ahí más ágil que lo que es el hospital. Y bueno, son jornadas abiertas, así que la verdad que está bueno que la gente se acerque. Para que la gente sepa, ¿cuánto dura el proceso de la colecta? En realidad la donación son 10 minutos, entre que el donante se anota, luego pasa lo que es la entrevista y la extracción, 10 a 15 minutos. Lo que pasa es que después los dejamos desayunando un rato, que se queden sentados, pero es rápido, es un proceso rápido. Sobre todo lo que es la colecta que es mucho más ágil, ¿no? Contanos, ¿cuáles van a ser las próximas fechas y lugares para nuevas colectas? Bueno, mañana vamos a la ciudad de Feliciano, vamos con el colectivo, ¿no es cierto?, de Salud Integral Móvil. Así que estamos desde las 7 de la mañana hasta las 11 frente al hospital. Tenemos el martes en la comuna de Sauce Montrull, el miércoles en Colonia Avellaneda, la semana siguiente tenemos en la farmacia Villegas, que es la primera colecta que hacemos con esa institución, después tenemos con la junta vecinal de Lomas, así que venimos con una serie de colectas, después nos vamos a Villa Libertador, en donde también una fundación nos llamó para organizar una colecta, como siempre, ¿no es cierto?, teniendo entre dos o tres colectas por semana, que eso es lo que ayuda también a mantener un stock en lo que es el banco de sangre. Y hoy hasta las 11 de la mañana recibiendo a toda la comunidad que quiera acercarse, ¿no? Hoy estamos acá hasta las 11, sí recordamos que se puede, si no, ir a donar, ¿no es cierto?, o al Hospital San Martín, que es donde está el programa, de 7 a 12, en el Hospital San Roque, de 7 a 11, o como siempre decimos, en cualquier institución en donde es habilitada para donar sangre. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Hasta ahí la palabra de Gabriela Jacobo, una de las referentes y encargadas de las colectas de sangre del programa provincial de hemoterapia. Y como decía la doctora, ¿no?, las ganas de ayudar, las ganas de venir y aportar ese granito de arena para quienes lo necesitan y no esperar una urgencia. El lugar está muy cómodo, con música, los primeros voluntarios han sido muy atendidos, con un sector para desayunar, con buena onda de parte de los enfermeros, así que es un lugar muy cálido. E invitamos a toda la comunidad que se acerque al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que tiene tiempo hasta las 11, y como decía la doctora, bueno, los próximos lugares y fechas que van a tener para donar, y si no, en nuestros hospitales. Gracias, Carito, por toda la información. Seguramente retomaremos el contacto dentro de un rato nada más, desde otro lugar de la ciudad de Paraná. Muchas gracias. Colecta de sangre, entonces, que se está desarrollando, y hay tiempo hasta las 11 de la mañana para acercarse. Muy bien, nosotros pasamos por manetas.